Saludos. A veces nos creen que es broma cuando dicen que este es de los pocos países del mundo donde baja el petróleo y suben los combustibles. Denme en algunos minutos y les voy a explicar el robo que se nos está haciendo, sobre todo en el GLP. Antes de iniciar, me gustaría aclararles que GLP significa gas licuado de petróleo, que al igual que la gasolina, que el gasoil y que el kerosene, es un derivado del petróleo. Es decir, si el petróleo sube, los derivados suben. Si el petróleo baja, los derivados bajan o deberían de bajar. También es importante explicarles que para los fines de este análisis vamos a utilizar como valor de referencia lo que es el precio de paridad de importación, que es el precio al cual llegan los combustibles a nuestro país antes de aplicársele los impuestos de la ley 112-00, de la ley 495-06, así como los márgenes de beneficio del distribuidor, del detallista y del transportista. Arrancamos. Aquí he preparado estos dos gráficos para facilitar la explicación. Este es la variación de precios del gasoil óptimo, la gasolina premium y el GLP de agosto del 2019 a mayo del 2020. Y este, la variación de los precios del barril de petróleo en el mundo durante el mismo periodo. Ahora les explico en detalle. Este ha sido el comportamiento del barril de petróleo a nivel mundial. En agosto del 2019 costaba $54.50, llegando para mayo del 2020 a $19.78, para una reducción de un 64%. De su lado, así se han comportado los combustibles derivados del petróleo. Aquí podemos ver el comportamiento del gasoil óptimo, que en agosto del 2019, el precio de paridad de importación del galón era de $106.18, pasando a mayo del 2020 a costar $44.80, para una reducción de un 58%. La gasolina premium, marcada con la raya azul, costaba $104.36, pasando a costar $46.52, para una reducción de un 55%. De su lado, el GLP, marcado con las rayas rojas, costaba $56.37, pasando a costar $54.64, para una reducción de tan solo un 3%. La verdad es que no entendemos por qué razón, si el GLP es también un derivado del petróleo, se aleja tanto de esta variación de precios, de esta disminución de precios. Y sobre todo, por qué razón aquí, en esta parte de acá, a partir de abril, a pesar de que los otros combustibles siguen bajando de precio, y el petróleo sigue bajando de precio, el GLP vuelve a subir. Quisimos hacer el siguiente análisis. Si el petróleo, desde agosto del 2019 a mayo del 2020, ha experimentado una baja de un 64%, si el gasoil ha bajado 58% y la gasolina 55%, entonces eso nos da un promedio de una disminución en los combustibles de un 59%. Si le aplicamos ese promedio de disminución al precio del GLP, entonces tendríamos que en lugar de costar 54.64 el galón a precio de paridad de importación, debería costar 23 pesos con 11 centavos. Y si a eso le sumamos los 3 pesos con 70 de la ley 495-06, los 7.95 del distribuidor, los 11.89 del detallista, y los 5.68 del transportista, nos daría que el galón de GLP se debería estar vendiendo al público a 52 pesos con 33 centavos por galón, y no a 89 pesos con 70 centavos, como se está vendiendo en este momento, lo cual implica un sobreprecio de 37 pesos con 37 centavos. Y si esto nos parece un abuso y un robo, pensemos en que el GLP es el combustible que utilizan las amas de casa y los carritos de transporte público. O sea, es el combustible que fundamentalmente más utilizan las clases más necesitadas, es decir, que se le está robando al que menos tiene. Esperamos que industria y comercio y proconsumidor hagan un análisis exhaustivo de esto, porque si lo pude hacer yo, que lo que soy es agrónomo y abogado, ellos con todos esos genios que tienen ahí adentro, que nos cuestan un dinero a nosotros, podrán hacer algo mucho mejor. A todos ustedes, muchas gracias y un fuerte abrazo.